Esta capacidad que tiene para poder armar los servicios de urgencias. Además, él es consultor de la Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud en el tema de emergencias médicas. La traducción al libro más publicado en Latinoamérica en el tema de urgencias médicas en el lugar del sitio, en el sitio del accidente, que se llama Aspectos Básicos del Soporte Vital del Trauma. El traductor oficial es el doctor Romero Gix. Entonces tenemos en Guanajuato la gran maravilla de tener una persona capacitada, una especialista en cirugía, médico, muy comprometido con su pueblo y que ha hecho de este conjunto de amigos, como Gustavo, con Mario, un esquema extraordinario para poder servir a los guanajuatenses. Estamos muy orgullosos de ellos. Sí, sí, que ahorita como paréntesis que ya comentó eso del doctor Romero Gix, estamos viendo que qué bueno, qué positivo es de que en la actualidad ya los funcionarios públicos que se dedican a una actividad sean especialistas en esa actividad, porque yo voy a darse el caso y en muchos lugares del país ya todavía, de que el secretario de Salud es abogado o es economista o es administrador de empresas, y el secretario de Agricultura no se conoce el campo, pero de golf, es el campo más cercano que ha estado del pasto cuando va a ir al campo de golf. Entonces, a lo mejor en algún área pudiera pasarse que no fuera el especialista, pero en la cuestión de salud, de educación, por ejemplo, tiene que ser un profesionista, el funcionario público, que conozca, que esté enamorado. Y yo he visto aquí, la verdad lo digo porque sí lo he sentido, lo he palpado, que tanto Lalo Romero como el doctor Héctor Jaime Ramírez están enamorados de su profesión. Yo los envidio, bueno, también yo, ¿verdad? Porque les pagan por hacer lo que les gusta. Y no hay nada más padre en este mundo que poder hacer algo y que te paguen por hacer porque la gente sale repelando, no puedo hacer el trabajo que me pagan por hacerlo. Y aquí no, aquí están contentos, están y saben, porque, por ejemplo, si un empleado del doctor Héctor Jaime o de Lalo Romero le quiere cuentear o le quiere platicar algo, pues son médicos y saben de qué están hablando. Sí, a mí me parece que cada vez más en este tema globalizado. Hace rato cuando decías tú, buenos días, dijiste buenas tardes, buenos días corregiste, pero a lo mejor ahorita los van a ver en otro lugar donde son buenos días y a lo mejor son buenas noches. Yo no sé cómo se nos dará un ambiente que dura cualquier hora, que lo puede ver cualquier día o cualquier año. Como tú decías, queda para la historia, ¿no? Registrar el día, la hora y la localización. Yo me imagino que tu sistema debe tener hasta ahora la manera de localizarlo vía mapas virtuales y con GPS. Nosotros tenemos aquí el tema este de los GPS. Se ocupa en las áreas... La pantalla que tenemos al fondo. La pantalla que tenemos al fondo. Sabemos dónde van las ambulancias, si es ambulancia, de qué nivel es la ambulancia, cómo va. Y yo sí creo que ocupamos especialistas en todo. El doctor Romero es un asesorador médico, pero no sabe de GPS. Entonces, él tiene que traer un experto en esas áreas o contratar un servicio en esas áreas. Y debe tener un administrador que sepa administrar la gasolina y todo. Y alguien que es una mancha extraordinaria. Aquí lo tiene el señor Mario, que sin duda le camina don Luis de manera extraordinaria. Yo sí creo que se ocupe un área. Yo soy convencido que debe ser el secretario un profesional de la salud. Para que pueda conocer en las diferentes áreas. Y luego tener los expertos en las áreas. Aquí mencionaba Lalo. Él no es un experto en salud pública. Él es un experto en cirugía, es un experto en urgencias, es un experto en trauma. Pues debe tener entonces un experto, gente que sepa aquello que la gente ni siquiera ve. Lo que mencionábamos, el tema este de la influenza. Yo sí en los ojos hoy me imagino lo que es el hígado, porque lo he visto. Me imagino lo que es un hueso, porque lo he visto. Pero imagínate un virus. O sea, figuras que uno tiene ahí que a veces te hacen dibujitos. Yo no sé a los ojos, yo no me imagino un virus. El virus de la influenza. El virus del sarampión. El virus de la poli. Ni siquiera me lo imagino, ni sé por dónde vaya a llegar. Hace un rato Javier estuvo estornudando mucho y decía, ya me pegaron la influenza. ¿Y eso con qué se come? Hay expertos que saben hacer eso. Hay expertos que saben, cuando hay síntomas de algo, verificar cómo. Hay expertos en laboratorios. Tenemos un laboratorio estatal, que será otra visita que estaremos pendientes para que conozcas. Donde hay gente que te identifica el tipo de alacrán, que te identifica el tipo de mosco, si es varón, si es hembra, qué tipo de género, qué tipo de especie, qué tipo de enfermedad transmite. Tenemos gente como tú, dedicada al periodismo. Acá hay gente dedicada a la investigación de las chinches besuconas que tenemos en el norte del estado y que da una enfermedad más o menos formal. Tenemos gente experta en paludismo. Tenemos gente experta en polio. Y así como en estas áreas hay cubículos para cada uno de ellos en el caso de emergencias epidemiológicas. Sí, en cuestiones médicas, sobre todo en cualquier rama, pero sobre todo en la cuestión médica, no es válida la improvisación. Le pido también disculpas a ustedes porque sí ando un poco agripado y hay ruido de fondo. La vez pasada que hicimos el recorrido muy amablemente del doctor en el Hospital Médico Materno Infantil de León, alguien, era un comentario de una persona de España, que nos decía que había muchos chiquillos llorando. Y pues sí estábamos en el Hospital Materno Infantil. Definitivamente había niños llorando, ¿verdad? Definitivamente. Aquí estamos en el centro operativo. ¿Dónde están los controles de comunicación? Protección Civil. Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, del Sistema Estatal de Urgencias. Son radios de banda civil, hay radios de onda corta, hay telefonía, hay internet, hay troncales también. Para cubrir todo el estado de Guanajuato. Los 46 municipios, las 24 horas del día. Y donde viste que entramos también, ahí hay tres estaciones, con psicólogos especialistas en el manejo de urgencias. Sí, porque vi que no son únicamente las urgencias de cuestiones médicas, digo, lo que llamamos sangre, huesos rotos y esas cosas, tocamos madera, la verdad que no pase nada. Sino que vimos un centro de atención que nos llevaron ahorita, donde también dan atención para emergencias psicológicas. Y eso me pareció muy importante, doctor Jaime, porque obviamente la vida que llevamos actualmente, pues todo el mundo anda con alguna depresión, algún problema, dicen que en invierno se pone peor la cosa, no sé si será cierto por el frío, la Navidad, los recuerdos, no alcanzó el aguinaldo, o ya se lo gastaron. El alcohol. El alcohol que es terrible, terrible, terrible. Eso, ¿cómo viene funcionando, doctor, el centro de urgencias para cuestiones de, ¿qué llamaríamos? Emergencias psicológicas, mentales. Emergencias psicológicas mentales, depresión, gente que se siente angustiada, tenemos un lado 800, aquí también tenemos, recibimos alrededor de 300 llamadas. Es un servicio también gratuito para la población que se encuentra deprimida, que está pensando inclusive atentar contra su propia vida, que nos puede llamar y damos atención de primera respuesta. Y luego a través del sistema podemos acudir. Si ustedes detectan, la persona que tomó la llamada, y por la playa que tuvo con esa persona, detecta que hay peligro de que pase a, miren, es el 01-800-290-0024, el teléfono de urgencias médicas, de mentales, psicológicas, psiquiátricas, algún candidato que no tuvo la votación y se siente deprimido, pudiera también... Pues le podemos dar algo, porque ya que se vaya al cielo. ¿No es cierto? ¿Al suicidio? Si ustedes detectan de que ya está la persona cuando pasó el teléfono y vio que hay peligro, de que esa persona no le bastó con la orientación que hizo, podría haber verbal. Se enlaza el sistema con el SUEG, el SUEG, al centro de jurisdicción más cercana. Tenemos unidades en todo el estado para que vayan a apoyar. Y luego ya para el mantenimiento se va a centros especializados que tenemos ya con psiquiatras, con gente más especializada en algunas áreas o algún tipo de psicólogo especial. Tenemos más de 290 personas especialistas en salud mental y estamos trabajando en el sistema. Es un tema muy perdido todavía en el esquema. Todavía la inversión en la atención en salud mental ha sido muy baja. En el caso del gobernador Oliva le ha apostado muchísimo al tema de salud mental, al tema de la integración de la familia y lo estamos trabajando en las 24 horas. Porque lo habían olvidado mucho, ¿verdad? O sea, en otros tiempos como que los locos y había que encerrarnos, nada más, no había más que... Estar loco, enciérralo. No había inversión y además, como tú bien señalas, hoy la gente vive más y requiere mucho mayor atención. O sea, ya... Y digo, no es exactamente el tema del SUEG, pero en cuestión a la atención médica psiquiátrica, doctor Hector Jaime, ¿cómo hemos avanzado? Bueno, hemos avanzado significativamente en mecanismos de prevención. Y en mecanismos de atención, bueno, todavía no hay financiamiento público suficiente para tenerlo. Tenemos el mejor hospital, el estado de Choling, hospital psiquiátrico en el estado es nuestro. Pero lo tenemos integrado a un esquema ahora de salud mental. Más que verlo como un concepto de enfermedad, verlo como un concepto de salud. Vamos a contar que hay enfermedades mentales que requieren el manejo crónico. Algunas de ellas están cubiertas ya por el Seguro Popular, otras no. Y hay una subinversión. Fíjate que hace menos de 10 años la Organización Mundial de la Salud que congrega a muchísimos países. Llamó a la alerta, a los ojos no ven o que la cabeza no piensa, te comentaba. Y el tema de la salud mental estaba muy perdido en todo el mundo con una subinversión impresionante. Yo te comentaba que en el año 2005 teníamos unos cuantos psicólogos, hoy tenemos más de 290 profesionales de la salud y salud mental. Estamos construyendo unidades, el gobernador precisamente ya estará, ya está trabajando y le va a poner ya en funcionamiento oficial todo un centro más ampliado de salud mental en León, Guanajuato en un anexo al hospital sitial. Yo sé que a mí me importa mucho hacer esta labor de ciudadano a ciudadano porque definitivamente creo que hay que ser positivos, optimistas. He platicado hace rato no me conocí con el doctor de un accidente que hubo hace ayer, creo, un grave y que en la... Ah, no, el señor, el delegado de la Cruz Roja y que sale en la foto en la prensa de la niña ahí destrozada y no sé cuántas cosas. Pienso que tenemos que apostarle y ahora que tenemos los medios de comunicación en manos de los ciudadanos porque cualquiera puede grabar esto y bueno, hay que tener un pequeño sistema, ¿verdad? Pero para promover o privilegiar la buena noticia, ¿no, doctor Jaime? No todo es malo, más bien es más lo bueno, muchísimo más lo bueno, pero lo que vende es lo malo la noticia. Así es. Entonces tenemos que comentar a la gente que estamos viendo que Guanajuato funciona y que estoy viendo la Secretaría de Salud y los equipos, todo lo que tienen ustedes. Así es. A mí me parece algo muy importante lo que estás comentando y por eso agradezco mucho tu presencia. Si me aprendiste a mí, yo quisiera comentar a la gente que nos ve aquí en YouTube ahorita pues que esta entrevista debe haber sido hace mucho tiempo. Le pido unas disculpas a don Javier porque pues en ocasiones el tiempo y en ocasiones mi descuido. No he podido atenderlo de manera personal como ha sido mi deseo, pero esperemos que ahora la convención sea más fluida para que él que ya tomó esta línea de trabajo y que me encanta porque es de Ciudadanos y Ciudadanos lo vamos a hacer, Javier. Una disculpa pública ante tu auditorio, ante los compañeros ciudadanos y esperemos que continuemos caminando. En el caso de Salud Mental 0800-290-0024 y en el caso del sistema de urgencia si usted ve un accidente o conoce de algún accidente y quien quiera que atendamos por favor marque al 0800-475-1100. Yo aquí veo que el doctor Lalo Romero me insistió mucho en el este de ayuda psiquiátrica no será para dárselo a conocer a la gente o me sabe algo para que lo apontes o me está mandando un mensaje subliminal el doctor Lalo Romero para que vaya voy a ir a que me den una atención psiquiátrica. No, pero yo creo que está muy bueno doctor porque tenemos que apostarle a darle a la gente también la buena noticia porque entra la depresión también, no todo está mal. ¿Cuántos muertos hubo ahorita en Saltillo? ¿Cuántos en Chihuahua? ¿Cuántos mataron por acá? Puras tragedias. Yo pienso que no sé si usted cómo lo vea si también hay que alimentarnos psicológicamente con buenas noticias. Pues sin duda yo te puedo decir que antes que termine este día ahorita acá estamos en Nuevo Guanajuato México tiempo el centro son las 12 horas del día cuando lleguemos a dormir hoy habremos recibido a 170 nuevos guanajuatenses nacidos en los hospitales en este día hoy hoy habremos operado a 300 personas hoy habremos atendido en urgencias un poco más de 6 mil urgencias en el sistema hoy antes que termine el día hemos de haber realizado alrededor de 17 mil exámenes habremos dado alrededor de 11 mil recetas surtidas casi al 100% la salud de los guanajuatenses y el derecho a la protección de la salud de los guanajuatenses ha sido una prioridad del gobernador y te comento que ya vamos a llegar a 3 millones de guanajuatenses a veces tenemos un poco de cuidado porque el gobernador dice usted ponga el niño y nosotros ponemos el seguro popular nuestra esperanza nuestra expectativa de nacimientos Lalo este año fueron 78 mil niños llevamos 114 mil le tomaron la palabra al gobernador y queremos que no se estimule tanto el tema pero ya hoy el niño nace con un paquete de un servicio de salud básico un seguro bajo el brazo que antes no teníamos y esto pues nos da mucho aliento porque es una vida nueva que nace con un paquete básico de servicio de salud con un seguro popular y que sin duda hará que tengamos un México y Guanajuato mejor yo si creo que son buenas noticias si tenemos que levantar el ánimo de saber que ahorita lo que acaba de decir el doctor es esas cifras cuánta gente hay en Guanajuato que está asaltando matando robando asesinando pero gracias a Dios por lo que estoy oyendo son más las gentes que están trabajando para que nazcan niños para que se solucionen problemas para que se solucionen enfermedades mira en días pasados reconocimos a un grupo de cirujanos enfermeras administradores gente a la sociedad civil que nos ayudó para que más de 1.100 personas fueran operadas de cataratas es la primera causa de ceguera que se corrige si alguien tiene cataratas no ve bien le quita las cataratas le pone sus lentes intraoculares lo operas son cirugías en cada ojo que te iré de alrededor de 25 mil pesos sin costo a otros que sí les costaba ahora sí les cobramos Lalo fue operado de las dos cataratas Lalo Romero así de joven como lo ves y ahora ya nos alcanza a ver desde donde está antes era ciega nada más entonces imagínate nada más más de 13 mil personas hoy operadas y que tuvieran que desembolsar en el momento de recibir atención y con una atención de calidad entonces tenemos muy buenas noticias y con una atención de la atención